Hola mis ricuritos, bienvenidos una vez más a mi locura de canal, hoy estoy en un video para enseñarles como yo hago mis albóndigas de pollo, porque yo no como ni cerdo ni carne y obviamente las albóndigas tradicionales son hechas con carne vacuno, ya que yo no como este tipo de carnes pues las tengo que hacer de pollo, así que hoy les voy a compartir como yo hago personalmente mis albóndigas de pollo, así más o menos ustedes saben si también están como tratando de dejar las carnes rojas o el cerdo, pues tienen otra opción para preparar albóndigas de pollo, así que nada, sin tanto preámbulo vamos a ver como se hacen estas albóndigas de pollo que son deliciosas y nada, si te gusta este video recuerda dale like y dejarme algún comentario, alguna sugerencia o mucho amor, besitos y nos vemos en otro video, ricuritos, bellos, chiquitos, pa! Para nuestras albóndigas de pollo vamos a utilizar el muslo y el contramuslo ya que tiene mucho más sabor, también como liño vamos a utilizar cebolleta y ajo y los vamos a picar en cuadritos muy chiquiticos, vamos a utilizar una procesadora o si no la tienes puedes utilizar la licuadora fácilmente, vamos a incorporar el pollo picadito y los aliños, la cebolla y la cebolleta y aquí también voy a agregar uno o dos dientes de ajo, bien machacaditos para que sea más cómodo en la procesadora y lo que vamos a hacer es procesarlo o licuarlo si usas la licuadora una vez que tengamos una pasta ya homogénea vamos entonces a lo que sería alinear nuestra carne, yo voy a utilizar sal marina, voy a utilizar flavor good que es una marca excelente como de sazonador que es totalmente natural, no tiene sodio ni nada ni azúcares, puedes utilizar el que más te guste, también voy a utilizar pimienta negra, eso es ya a gusto de ustedes como quieren que les quede el sabor de sus albóndigas y voy a utilizar también aparte un poquito de paprika en polvo, estoy utilizando guantes porque cuando procesas el pollo así o lo licuas pues queda bastante pegostoso y la idea es que no se te quede todas las manos embarradas de pollo, así que si quieres puedes utilizar guantes como yo, luego lo que vamos a hacer una vez que ya tengas bien sazonada la carne vamos ahora a hacer nuestras albóndigas vamos a agarrar unas porciones bastante pequeñitas o a gusto tuyo si te gustan más gruesas o más chiquiticas y las vamos a hacer bolitas una vez que las tengamos ya listas lo que voy a hacer es a fuego medio poner un sartén o un caldero como este y voy a utilizar aceite de oliva, incorporamos nuestras albóndigas hasta durar un poco, la idea es que queden a cocción media porque ellas se van a terminar de coser con nuestra salsa de tomate una vez que tú veas que están a una cocción media casi crudas o mejor dicho casi cocidas vamos a sacarlas y en el mismo sartén como ya tiene el gusto de la carne voy a incorporar otro poquito más de cebolla picadita en cuadritos céleri picadito también bien chiquitito y zanahoria vamos a revolver bien y voy a agregar adicionalmente también unos cuantos dientitos de ajo puede ser uno o dos dependiendo el tamaño el gusto que tú quieras utilizar en la salsa revolvemos muy bien ahora voy a agregar un poco de vino blanco y lo vamos a dejar coser por lo menos unos tres minuticos para que el alcohol del vino se evapore una vez transcurrido este tiempo lo que vamos a agregar es nuestra salsa de tomate natural o puedes utilizar unas de pote que ya vienen precocidas eso ya es a gusto tuyo y vamos entonces a incorporar nuestras albóndigas para que se terminen de cocer con la salsa y así por ende pues terminen de agarrar el gusto a fuego medio bajito lo puedes poner es para que se te cocine unos tres cuatro minutitos más igual a aquí tienes tu pasta o espagueti con albóndigas de pollo creemos chicos que es deliciosa esta receta no se los olvide compartir este vídeo si quieres que tu mami tu tía o algún familiar quiere que aprenda a hacerlas y nada nos vemos en otro videíto ricuritas bye bye